¿Sabes por qué estoy aquí? Porque todavía no tienes TDT. Olvídate de las facturas y empieza a ver televisión con la mejor calidad. TDT es la señal de televisión gratuita con programas en alta definición. Conectarse es tan fácil que lo puedes hacer tú mismo. Consigue un kit TDT en cualquier almacén de cadena y conéctalo a tu televisor. TDT, la señal de televisión gratuita.